hola qué tal amigos de virtual dj tutoriales y bienvenidos los nuevos suscriptores hoy en día vamos a terminar ya las cuatro partes en las que está dividida virtual dj 2020 que ha sido la nueva actualización verdad una vez más recordándote que si quieres suscribirte al canal puedes hacerlo y si quieres ver los cuatro vídeos consecutivamente he creado un playlist te vas al canal y le das a la sección de playlist y vas a encontrar esto acá por si lo que quieres compartir también te agradecería mucho volviendo a lo que son lugares de los hechos este tengo acá virtual dj en la versión desempeño y todos nos preguntamos cuál es lo mejor si ya vimos la sección inicial la sesión esencial a pro o quiero decirles que esto como viniendo por una escalera esta es la primera grada de la escalera la segunda la tercera y la cuarta ok pero si dirán la versión pro quiere decir que la profesional si es cierto pero la de desempeño es como como algo de creatividad cosa que tú puedes modificar en el momento si necesito por ejemplo los decks yo sé dónde cómo activar los decks si quiero versión de vídeo puedo poner los vídeos si quiero una visión amplia de de mis archivos igual los tengo ahí prácticamente le quiero decir que la parte inicial no se puede modificar la esencial tampoco la pro de igual forma pro podemos la selección y me queda de esa forma igual puedo modificar ciertas cosas y hasta ahí la parte de desempeño está combinado con todo les explico cómo y principalmente ahorita vamos a personalizarla y a la misma vez vamos a ir explicando por de tal forma que me voy a quedar hablando y no entender nada vamos a personalizarla como igualmente hemos hecho anteriormente al gusto mío lo voy a hacer pero de igual forma voy a mostrar las opciones que tienen para que tú te quedes con ella verdad elegimos la versión acá de desempeño nos vamos a combinación de colores por omisión está de esta forma tú puedes ponerla un poquito más este con contraste se vuelve un poquito más oscuro y está de modo oscuro también que sería más oscuro y ya tenemos la forma de día también que sería ésta ya dije una vez más en el mundo de cada cabeza con sus ideas y sus gustos yo lo dejo por omisión anteriormente creo que está un poquito para cada de los vídeos y así se verá mejor lo pienso ahora nos vamos a la sección de la forma de onda para esto necesito cargar algunas canciones ok para que puedan apreciar los colores igual está a y b azul y rojo y continuamos acá esto lo hice anteriormente así que no lo quiero aburrir mucho por eso no me estoy entreteniendo está el ritmo de espejo igual espectro que sería la que voy a elegir yo por un espectro ahora están los colores que sería ese por omisión su blanco o el clásico igual tenemos este que sería monocomón y vamos a la sección de multicolores que ya la habíamos elegido pero estamos haciendo otra vez ya estamos avanzando todo esto lo vimos a igualmente nos aparece para para que nos aparezcan la posición de las ondas arriba o abajo o vertical esta es la forma abajo y vertical así y vamos a seguir con esto se mira muy chévere de esta forma ven que aunque no lo que no lo quería hacer ahora pero me aparecieron los decks al poner de la forma vertical no 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 había especulado eso pero si vean aparece como muy similar a lo que es la forma pro voy a la forma pro una comparación es esta no se me pierdan esta es la pro pero lo tengo abajo no quiero modificar perderlo esa es la forma pro y esta es la forma de desempeño de igual forma me modificó todo pero vamos a volver a lo que estábamos tenía un multicolor abajo vertical la tenía acá de esta forma aparecen los decks esto lo quería mostrar después pero bueno ya está para que vean que si aparecen en los decks acá también vamos a seguir con más y lo dejamos de una forma arriba ok como estaba no aparece esta forma otra vez ahora vamos a continuar aquí viene lo bueno ya porque igual esto mostrará líneas de cuadrícula y coso eso que ya lo vimos anteriormente no lo quiero cansar ahora vamos miren disposición de deck aquí tengo compacto por ejemplo si está de forma chica por omisión o por defecto si le doy de forma compacto a la posición de los decks miren lo que pasa me aparecen los efectos me aparecen acá ahora si le doy de la forma completa prácticamente estamos viendo la versión pro en esta parte qué diferencia tiene esto la versión pro esto es como tratar de diferenciar por eso se llama de desempeño porque acá se reúne todo lo de virtual día y tú lo puedes modificar ahí sin limitarte a nada en la versión o carácter la parte 1 y está limitado la 2 igual está limitado te da como para dije una vez más como escaleras la pro lo tiene todo esto la desempeño tiene un poquito más y lo puedes modificar y tú no 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 va a ir a ningún lado si estamos viendo acá la diferencia es la siguiente vean vamos a la pro ve que en la parte central del mix mix deck esta parte donde están los botones los controladores y todo esto es más ancha si nos vemos en la parte de desempeño es solamente tenemos dos canales y los reguladores verdad para eso esa sería la forma completa verdad igualmente tenemos este lo la forma acá de los activos y está más específica que el otro para mi elección vamos a la forma pro ven como aparece acá están los activos lo que tenemos acá arriba son los efectos entonces si hay una diferencia en la posición en la que nos ha dado los recursos por decirlo de esa forma vamos a desempeño otra vez acá está desempeño ok ahora vamos a seguir modificándolo lo voy a dejar de esa forma también tenemos para 4 deck pero qué pasa al utilizar todo esto vemos que ya no igual los 4 de acá abajo tiene en la versión anterior aparecen los 4 acá en los 4 reguladores aquí me parecen arriba abajo pero de igual forma vemos que podemos hacerlo y recordando una vez más que nos estamos limitando por eso se llama desempeño porque tú tienes que saber todo lo que está modificando en ese momento de operar que es lo que necesita rápido yo ahorita necesitaría por ejemplo la visibilización de estos de los de los archivos tengo que saber exactamente que tengo que irme la forma por ejemplo acá de 2 de y compacto y ya tengo una vez visualización o si no tengo que irme la forma chica rápido verdad si quiero irme a los aquí igual forma funciona los hackeo y todo en tu controlador si no no hay problema ninguno solo si tú necesitas estar viendo los hackeo y es lo más importante para ti entonces darle una forma completa o compacto ahí te aparecen acá de forma compacto te aparecen de esta forma y de la forma completa perdón te aparecen ahí los ocho hackeo ahí tienen los ocho hackeo igual vamos a seguir bien lo voy a dejar de esa forma ahí para que puedan apreciar lo que lo que sigue después ya eligiendo esa forma y explicando esto que vendría siendo y lo diferente a la a las versiones anteriores o las fases o partes anteriores sería desde acá para abajo ya estando ahí vemos a esta forma que aparece acá los rack dice elegir la forma de elegir los rack que sería el mixer el mixer los efectos y los vídeos miren el mixer la forma que se transforma acá la forma que se transforma acá una vez más el mixer vemos aparece en acá acá me aparece por eso se le llama desempeño porque la otra forma pro estoy comparándolo para que se den cuenta vemos que tiene audio video scratch y la forma principal maestro el escritor y aquí igual te aparece para grabar en la forma de performance te aparece acá para grabar los volumen los ajustadores el mixer el volumen el volumen igual forma hasta acá para el mix deck y acá todo está muy bien pero eso necesito saber uno con qué está operando la forma de vinil slip todo está acá ahora vamos a elegir las otras formas que serían los efectos cuando yo le doy la forma efectos vemos que aparece acá otra línea acá abajo prácticamente qué es lo que quiero decir con esto es lo siguiente si en virtual dj pro acá está dividido por todas estas funciones en la otra forma te muestra la pantalla tú puedes poner la pantalla completa con todo lo que está lo único problema con todo lo que está conformado virtual dj el único problema es lo más importante que es lo que estamos con lo que estamos tratando es el material se está limitando acá vemos que anteriormente teníamos una lista hasta por acá por decirlo así hasta donde están los bpm del 83 donde podíamos ver obtener la vista de lo que es los archivos ahora sólo tenemos cuatro nada más pero vamos a seguir viendo qué más nos ofrece porque eso es lo importante y si sabemos para qué sirve cada botón cada cada opción es un beneficio para nosotros porque todo tiene su beneficio y y hay que verlo de esa forma la forma de vídeo igualmente aparecerá acá ven prácticamente la pantalla de mi computadora tengo tengo todo lo que nos da virtual dj ahora me voy a ir a la forma pro y vamos a compararla veamos la forma pro lo que quiero decir es que esto los audio para el audio las perillas y todo eso el vídeo está separado el scratch no aparece pero de igual forma podemos verlo acá arriba la forma principal igual está a la vista no tengo que elegir ninguno de estos botones y ya me quedo acá en realidad si puede ser un poquito más grande la pantalla pero la parte que estoy grabando ahorita sólo quizás me da para esto ok de igual forma yo puedo elegir los cuatro decks al mismo tiempo y se lo voy a mostrar ahorita para llenar esta pantalla ahí ahí ahora sí si tú conoces a virtual dj desde mucho tiempo atrás yo creo que no va a haber ningún problema en decirme para qué funciona cada botón de esto ¿verdad? en que aún hacen falta algunos por decirlo así pero estos son los más importantes y los podemos ver acá miren aparecen los videos todo está bien organizado de igual forma creo que déjame cargar es lo que sería este y este y este que si yo lo hago sonar igualmente hago sonar este esto funciona de maravilla y qué más si se mira muy bien acá abajo ahora lo que yo quería saber era la visualización de este con este perdón déjame quitarle el volumen a este y la vamos a adelantar hasta por acá ahora yo quiero saber para cambiar de visualización imagino que solamente sí solamente pulsamos bueno en nuestro controlador nos aparecerá los canales pero acá sí solamente tenemos para obtener la visualización le pulsamos acá a donde dice C que sería el izquierdo me sale la visualización acá igualmente creo que debería ser para este al escuchar el botón del deck B me sale acá no hay problema entonces una vez más lo seleccionamos los dos principales y sí eso es lo que nos igualmente lo vemos que arriba las canciones todavía están funcionando que sería este de acá el C aunque no aparecen acá lo que son estos los griles en funcionamiento pero yo me doy cuenta porque acá arriba y la canción acá también aparece que está en movimiento este no lo apague si yo selecciono el A oh perdón si yo selecciono selecciono el C aparece ahí tengo que apagarla de esta forma ¿verdad? que sería acá que sería acá ¿verdad? y qué más hay uno todavía que sería el de acá el B perdón el C el C sería y lo apagamos perdón ahora sí bueno y esta es la amplia gama que nos ofrece lo único que hay que saber es por eso se llama desempeño acá se desempeño significa que a este nivel uno ya tiene que saber prácticamente cómo le entra el agua al coco prácticamente para qué sirve cada botón porque prácticamente si tú te vienes a la forma si tú has comprado el DJ lo estás abriendo ahora te viniste a la parte número cuatro o la desempeño y y miras todo esto te vas a perder así que esto creo que es un poquito más más delicado para tratar con ellos pero igual a usted que ha trabajado con virtual día y por año esto no se le dificulta y sabe que esto tiene un gran beneficio en la cuestión esta que si yo quiero ver ahorita lo o quitar los decks yo prácticamente sé que lo puedo poner de esta forma si no quiero ver los platos estos o los decks otra vez yo puedo venir a esta forma donde decía chica y me quedan todos los archivos a visualización de igual forma lo puedo modificar en un ratito si quiero los efectos igual me aparecen ahí si no los quiero los quito y si quiero solo la forma de video me aparece la forma de video no hay ningún problema si no quiero los videos si quiero los videos del mixer igual me aparecen si los quiero quitar todo o cerrar todo le doy a cerrar todo y me desaparece y vuelvo otra vez a como estaba antes igual forma como dije anteriormente si quieres la forma vertical te aparece de esta forma me parece una forma muy hermosa de virtual DJ como se ve de esta forma creo que sería lo esencial de la forma pro creo que también adorna un poco más lo que es la pantalla pero de igual forma cuando uno está comenzando necesita saber con qué está operando si tú ya sabes de lo con qué está conformado el programa por lógico no necesitas estar viendo todos los accesorios verdad para mí si es justo a veces ver lo que son los samplers porque yo los no se dice los los modifico y no puedo no puedo verlo verdad pero de igual forma aparecen acá los samplers ahora que me recuerdo aparecen acá es otra opción de verlo es otra opción de verlo también el controlador prácticamente vas a tener todo lo que es esto el programa ya cuando está dominado me imagino que es nada más para apreciar un poco más lo que son los archivos que tenemos en la búsqueda y esto me parece perfecto a mí así que espero que les sirva este tutorial espero que noten la diferencia en lo que son las fases de virtual DJ tanto en la inicial esencial pro y de desempeño una vez más recargándole que inicial es como cuando comenzamos esencial tiene lo que comenzamos y ya ya estamos agarrándole al hilo el pro es cuando ya dominamos la inicial y la esencial ya estamos entrelazando canciones y igualmente estamos interactuando o desarrollando habilidades y el desempeño es ya cuando no necesitas prácticamente todo lo que has visto anteriormente ya sabes cómo manejar todo el controlador funciona perfectamente con eso y ni más que hablar espero que le haya servido el video y ya sabes una vez más dejen tu comentario manita arriba abajo no me importa quiero reacciones también comentarios déjalo para realizar los próximos videos porque este es el último que sería de 4 de 4 pero eso no significa que yo voy a parar de subir videos así que se vienen más videos de acuerdo a los comentarios que tú me dejas así que deja tu inquietud tu pregunta y nos vemos en el próximo tutorial no me importa no me importa no me importa Gracias.